¿Cómo es un laboratorio remoto? ¡Hey! Yo soy Susana y esto es Etcétera. Y hoy voy a compartirles datos random que aprendí en los cursos libres de la U. ¿Tan random? Cuando jugamos algo y casi, casi ganamos, nuestro cerebro produce dopamina. Al igual que si hubiéramos triunfado. Por eso nos enganchamos y lo volvemos a intentar. ¡Vamos, vamos, gotina, no me falle! ¡Vamos! Y a intentar una y otra vez y otra vez y muchas veces más. A esto se le conoce como el efecto near miss, o sea, el casi gano. Y funciona tan bien que se usa en muchos juegos de azar y videojuegos. Por eso no importa cuántas veces perdamos. Si estuvimos a muy poco de ganar, vamos a seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Les tengo una pregunta random. ¿Se han fijado en el control remoto que trae un montón de botones que uno ni siquiera sabe para qué sirven? Ay, tía Julie, ¿cómo hago para volverme al canal que estaba viendo? ¿Me voy a perder el maratón de Luismi? Lo que pasa es que, aunque no lo crean, los primeros controles remotos se hicieron para combatir la publicidad. Así, cuando saliera un anuncio, nosotros tuviéramos, literalmente, el control. Luego, se descubrió que el control remoto podía servirnos para muchas otras cosas y hacernos la vida más cómoda. Hasta que llegaron el cable, el VHS, la televisión digital y todo se descontroló. ¿Entendieron? Sí, ¿ves? Controlo por el control. Y los fabricantes de controles remotos, en vez de rediseñarlos, lo que hicieron fue meterle más botones. Y hablando de controlar remotamente algo, ¿se imaginan si todo el mundo se pudiera manejar desde un control remoto? Digamos, como un laboratorio. Suena todo ciencia ficción, pero no lo es. No solo existen, sino que hay uno en Costa Rica. Se llama Laboratorio Remoto y está en la UNED. El laboratorio funciona así. Es un equipo real que está montado en un espacio físico de la UNED en Sabanilla. Se le llama remoto porque podemos manipularlo usando el celular, la tablet y la computadora. Y ver en tiempo real lo que está pasando desde una cámara web. Hay tres ejercicios prácticos que podemos hacer. El plano inclinado, el panel eléctrico y el visir. Los podemos usar para ver caída libre, voltaje y resistencia en serie. Lo mejor de todo es que el laboratorio remoto lo podemos utilizar si somos estudiantes de cole. Y así nos vamos preparando para cuando entremos a la U. Así que yo que vos le comparto este video a tu profe de física para que vean todas las cosas chivas que pueden hacer en clase. Además, el laboratorio remoto tiene muchas ventajas porque es fácil de usar y podemos usarlo en cualquier momento. Además, aprendemos mejor porque podemos repetir un ejercicio todas las veces que queramos hasta que nos salga bien. Por acá abajo les voy a dejar toda la información por si quieren saber más de este proyecto. Preparen sus palomitas porque en el próximo bloque les voy a decir cuál es la mejor fila para sentarse en el cine. Recuerden seguirnos en Instagram como somos Generación Z. Suscríbete aquí y puedes ver más videos acá.